Hola a todos, soy Miguel Avellán y os quiero presentar a la Fundación AENIRCE y su proyecto Moviendo Sonrisas. Conocí a AENIRCE gracias a mi buen amigo Fonsi, Fonsi Nieto. El año pasado colaboramos juntos en un proyecto en un calendario solidario para todos estos chavales con parálisis cerebral y problemas afines. AENIRCE es una fundación que colabora con niños con parálisis cerebral y problemas afines y los ayuda de manera terapéutica. Colabora con todos ellos desde hace ya más de 30 años. Hace una labor fantástica para todos estos niños y sobre todo también para sus familias. Vamos a intentar conseguir una nueva furgoneta para el colegio. Una furgoneta que dote de capacidad para muchos más niños y que los ayude a subir ya que sabéis que todos o algunos de ellos necesitan de unas sillas especiales para poder transportarlos. Así que entre todos y gracias a la institución de Inocente Inocente espero y ojalá que podamos conseguir esta furgoneta para una institución tan maravillosa como es AENIRCE. cuándo con los niños y tal como los va a ser. Para un contado el colegio se le deja a una institución de un colegio y despañecer para un colegio deładicitación. Si. ¿Estáis preparados para salir de viaje? Si. Si. ¿Estáis preparados para salir de viaje? Si. Si. Bueno chicos ya sabéis que para que este proyecto salga adelante y podamos conseguir otro objetivo que es esa furgoneta dotada para todos los niños necesitamos como no vuestro voto. Así que espero que no falléis, que no falléis a Inice, pero sobre todo que no falléis a los niños, ¿vale? Cuento con vuestro voto, ayudarnos a conseguir, por favor, esta furgoneta y ayudarles a ellos para que tenga la posibilidad de acudir todos los días al cole, que ya veis como se lo pasan, se lo pasan mejor que vosotros. ¡Mandamos un chablito! ¡Gracias!